Buenas tardes, Humberto, gracias por hacer este video de nosotras aquí apoyando a una de las mujeres más extraordinarias de la diáspora dominicana, la poeta, escritora, activista comunitaria, gestora cultural, la gran Lucila Jardimena. Lucila, además de que está envuelta en tantas actividades, que apoya a tantas personas, tantas organizaciones, es una mujer indefatigable, una mujer que no se cansa, una mujer que está activa en la pluma poética del arte, en el Centro Cívico Cultural Dominicano, en la Dirección de Cultura de República Dominicana. Donde quiera que se necesite actividad y trabajo, ahí está Lucila Jardimena. Para mí, lo más extraordinario de Lucila es que ella se va a atacar si está en la noche, después de hacer una jornada de 14 horas. Y al otro día, se aparece con un poema, una epopeya, una ética. Y yo digo, pero Dios mío, ¿dónde lo hizo? ¿Cómo lo hizo? De una noche para otra. Y ella hace esas expresiones. Eso es muy hipotético. Cientos y miles de poetas que quieran escribir en una vida entera. Y Lucila los se inscribe en una noche. Después de llegar cansada, después de... Ah, porque también Lucila es la chef de todas nuestras organizaciones. Donde quiera que tenemos una actividad, Lucila viene cargada de los platos más suculentos de la comida dominicana, ¿sí? Un arroz con leche riquísimo. Bueno, con el arroz con leche, voy a ganar la revolución. Es un gran honor para que ya voy a dar a Lucila los dineros voten Casillas 14, un frente amplio para diputados de Nuestra 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 Nuestra. Un abrazo y le te voy a dar. Gracias por el amor de ustedes. Yo también me siento muy agradecida de ser amiga de Lucila, Ana María Hernández, una mujer muy capaz, luchadora, no desde ahora, desde hace mucho tiempo, es un honor para mí ser su amiga y apoyarla, vamos a votar 14 por el Frente Amplio, para Lucila Rutinel de diputada de Ultramar.